Yo leí la novela de José Agustín, Ciudades Desiertas, cuando tenía como 18 años. Y hoy en día incluso me pregunto por qué me gustó a esa edad, porque siento que es una historia como un poco más madura que eso, pero me fascinó. Y creo que sobre todo lo que me gustó fue la voz de Agustín, el narrador, que se sentía una cosa como muy honesta y muy cruda, algo que no había yo leído por lo menos en español. Y pues me quedó grabada. Pasaron muchos años y eventualmente, yo creo que a los 27, algo así, le hablé a José Agustín y le dije, oye, yo quiero hacer tu novela. Y me dijo, no, pues ya se la di a otra persona, que era Alfonso Cuarón, de hecho, y entonces luego platiqué con él y con Carlos de la adaptación que estaban haciendo. Y pasaron muchos años y algún buen día le hablé a preguntar a Alfonso si le iba a hacer, me dijo que no. Y pues ya cuando, este, incluso ofreció a apoyarme, fue buenísima onda. Este, pero bueno, pues desde entonces ya pude conseguir los derechos, este, y me puse a trabajar para hacer esta película. He hecho tres adaptaciones de novelas mexicanas. Curiosamente, las tres son como de 1980 aparte. Lo que yo he encontrado, o sea, ha sido grandes personajes, grandes diálogos, grandes historias. Entonces, sí, en efecto, hay mucha gente que las ha leído y hay un reto adicional en eso, de tratar de estar a la altura, de llenar las expectativas. Pero realmente yo nunca me lo planteo así. Yo pienso, es una obra distinta, basada en eso. Tomando, respetando el espíritu de la novela siempre y retomando lo que son los personajes y, en muchos casos, los diálogos. De hecho, las tres que he adaptado son de grandes dialoguistas. O sea, Jorge Vargo, Engoviti, Ángeles Mastretta, José Agustín. Tienen diálogos increíbles en sus novelas y los he podido aprovechar también. Pero, sobre todo, han creado grandes personajes y eso es lo que me ha atraído. No es tan fácil. O sea, cuando uno se siente escribir un guión o cuando contratas a un guionista, bueno, pues escribes unos personajes, unas historias. Pero aquí ya estás partiendo de esas novelas que a ti te hablaron, de uno de los mejores escritores que le han dedicado años a escribir estas novelas. Entonces, pues es un lujo realmente partir de ahí. Y sí, es un reto de adaptar. En el caso, por ejemplo, de Ciudades Desiertas, para llevarla a la película, a lo que hoy en día se llama Me estás matando, Susana, una de las cosas que me gustaba mucho de la novela era el lenguaje, la forma en que usaba el lenguaje José Agustín y la forma en que eso te transmitía esta emoción como muy cruda y visceral. Se sentía una cosa muy fresca y dices, bueno, ¿cómo llevamos eso al cine? ¿Cómo no perdemos esa voz narrativa? Y, bueno, lo hicimos de distintas formas. Yo he dicho, por ejemplo, en el libro Eligio es un patanazo. No, no, sin embargo, lo quieres y lo entiendes, pero mucho me di cuenta era por la voz narrativa de José Agustín. Y en este caso, lo que o quién trae ese carisma a la película es Gael. Y yo por eso desde muy temprano dije, quiero que Gael haga este personaje, porque él puede ser este personaje que a pesar de sus acciones lo quieres, porque sabes que es un tipo vital, que todas estas cosas vienen de un lugar fregón. Y luego con la cámara lo que hicimos es hacer la película entera, cámara en mano, por ejemplo, y decidir desde el principio que íbamos a hacer jump cuts, que íbamos a hacer un lenguaje cinematográfico poco convencional en ese sentido, que nos permitiera tener como esta cosa fragmentada y acelerada que tiene la novela. Sí, está siendo una cosa muy curiosa en México. Yo creo que cada vez recuperamos más al público mexicano, cada vez nos tiene más confianza. Nos falta mucho por andar en ese sentido, pero a nosotros yo creo que nos fue muy bien con el público, en la taquilla, por una combinación de cosas. Por un lado, yo creo que ayuda el hecho de que sea Gael y más, yo creo que la gente agradece mucho ver a Gael en un tono con sentido del humor. Gael tiene un gran sentido del humor y rara vez se le ve así. Entonces yo creo que el público reaccionó positivamente en parte a eso. Y también gracias a Videocine que creyó en la película y la sacó en más de 500 pantallas. Y Cinépolis y Cinemex, o sea, también los exhibidores creyeron en la película. Y Cinépolis